¿Quién diría que el mío y la mezclilla podría fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Hoy yo cerrado y tú prefieres loco mío Tú vas al punto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de dos días ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importa poco las utopías Dice la gente que tú y yo no entiende de dos días Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite Quiero ni si fuésemos iguales Que apatía No tendríamos de dos días No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Feliz aniversario, mi amor ¡Gracias!